¿Qué tal amigos? Yo soy Liliana Hurtado y estamos para Puras Gruperas. El día de hoy salimos a las calles a hacer una dinámica muy padre, donde nos vamos a dar cuenta quiénes son más tóxicos, los hombres o las mujeres. Así que, ¡acompáñenme! Tienes a ver, ¿cuál es tu nombre? Javier. ¿Ahí tu nombre? Jesús. Ok, tenemos a Javier y Jesús y vamos a hacerle la pregunta para ver qué harían ellos en caso de que se encontraran, que su novia les dice, oye amor, voy a ir con mi ex, él me va a llevar a mi casa porque no hay transporte. ¿Qué dirían ustedes? Pues, obviamente, si es su ex, obviamente no. No sería lo correcto. ¿Y qué le dirías tú? O sea, ¿qué le responderías? Pues no, que no. ¿Qué le dirías? ¿Se acaba la relación? No, tanto así no, pero pues obviamente nada más no estaría de acuerdo. ¿Sabes tú lo que haces? Porque pues, lo que es correcto yo ya no te lo tengo que decir, ¿verdad? ¿Y tú qué dirías? No, pues prácticamente que no, porque pues no es lo correcto. Pero tú no le dirías, oye, pues ¿qué te pasa? ¿No piensas en mí o algo? Sí, obviamente. Primero, pues pensar en los dos. ¿Pero qué dirías? O sea, le pegarías una buena regañada o lo tomarías como bien tranquilo, terminar la relación, ¿qué pasaría? No, pues sí me enojaría y obviamente, pues la cuestionaría en esa parte. Claro. Ahí sí que juzguen allá si son tóxicos o no son tóxicos. Yo no lo voy a decir. Los veo parejitos, pero vamos a ver el contador. Mujeres uno, hombres uno, cuánto llevamos, ahí lo ponemos. Ok, chicos, también tengo una pregunta que es de Cultura General y es ¿cuál fue el día y el año de la independencia de México? El 16 de septiembre. ¿De qué año? ¡Ay, ay! ¿La puede complementar? ¿85? ¡Ay, ay, ay! Nos falta un poco de historia. A ver, ¿1885? ¡No! ¡Ay, qué bruto fue un calicero! ¿Cuál? ¿1885? ¡Ay! ¿Tú no lo sabes? ¿1810? ¡Ay, qué bruto! ¡Muy bien! Muy bien, muchas gracias, chicos. Eso fue todo de las preguntas por el día de hoy. Ok. ¡Gracias! Bye. Hola, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Luis. Ok, Luis. Vamos a empezar con las preguntas. Y, oye, estoy escuchando como que tienes un acentito diferente. ¿De dónde eres? Bueno, yo soy del adorado país de Colombia. Un saludo a todos mis paisanos aquí en México. ¡Ah, colombiano! ¡Muy bien! Oye, entonces vamos a cambiarte un poquito la pregunta. Y si eres colombiano aquí en México, ¿qué música es la que más te gusta en el regional mexicano? Bueno, de regional mexicano yo he escuchado a Julián, Julián Álvarez. También me gusta Nadal, Nodal. Ah, Nodal. Nodal. Yo soy fan, ¿eh? Sí, no, me gusta ese de Nodal. Es un joven nuevo, me gusta mucho. También me gusta el Vicente Fernández, porque fue lo que crecí escuchando con mis tíos y todo eso. Bueno, y entonces también me gusta, bueno, básicamente me gusta la música así regional mexicana. Ah, muy bien. Veo que te gusta como que entre mariachi, ¿verdad? También por lo que dices de Vicente Fernández. Sí, sí, sí. De hecho, me gusta Vicente Fernández, también me gusta el Comander, me gusta Comander, me gusta Gerardo Ortiz. Y nada, me disfruto esas canciones de ellos. No las sé bailar, pero la verdad es que me gusta la melodía, me gusta el tema de las canciones. Mira qué padre que un colombiano aprecie muy bien la música regional mexicana. Y mira, no te preocupes, aquí las chicas te van a quedar a enseñar a bailar y lo vas a poder hacer, mira, rapísimo. Vale, vale, vale. Oye, la segunda pregunta que tenemos aquí para ti es una buena porque estamos llevando el conteo de quién es más tóxico, los hombres o las mujeres. Así que aquí va la situación. ¿Qué pasaría si tú estuvieras en una fiesta, bien tranquilo con tu muchacha, con tu novia, tu quedante, y de repente no la miras y la encuentras en una esquina con un muchachón bailando? ¿Qué harías? Bueno, mira, yo la verdad no soy de esa persona tóxica ni nada de eso. Yo primero me garantizaría de que ella esté bien, de que no le está sucediendo nada con esa persona. Si yo veo que no sucede nada, pues la dejo que disfrute con él, igual ella está conmigo. No me parece que sea algo por qué estar al pendiente ni nada de eso. Solamente estoy viendo que la seguridad de ella esté bien y que no le suceda nada físicamente. No, lo puedo creer. Es la respuesta más coherente que he escuchado de todas. Es cierto, hay que ver que esté segura y fuera de eso, ¿verdad? Si hay confianza, ¿no? Sí, claro, claro. La verdad, yo creo que no es para uno estar tanto tiempo o estar pendiente de la persona. Se supone que tú confías en ella y la confianza es mutua, entonces no hay por qué estar ahí como un policía detrás de ella. En mi caso, que soy varón, ¿sí? Si vieron aquí abajo de la vasca, estoy con la hoja abierta. No puedo creerlo. Pero qué viene, la verdad, muy buenas respuestas. Oye, ¿a qué te dedicas? Porque te escucho como que muy confiado. Como lo dije al principio, yo soy colombiano con mi amigo Alan. Nosotros tenemos un canal de YouTube, se llama Lunelo TV. Ahí te esperamos, estamos transmitiendo allí para todos ustedes. La verdad es que la invitación es que se puedan suscribir con nosotros, que vean el contenido. Somos colombianos que estamos descubriendo lugares aquí en la Ciudad de México. Y nos parece una locura aquí todo. En Tijuana todo está bien delicioso, la comida, el clima, la playa. Estamos en Mexicali, hemos estado en Veracruz. En muchos lugares de la Ciudad de México y de la República Mexicana. ¿Y qué te ha parecido? ¿Cuál ha sido el lugar que más te ha gustado de aquí en México? Tijuana. Me gusta Tijuana. Yo creo que Tijuana va al número uno. Pero esperemos conocer más lugares y que ustedes se puedan suscribir a nuestro canal. Así es, los invitamos a todos para que se suscriban a su canal. Y pues chicos, así se acaban las preguntas del día de hoy. Muchas gracias. Vaya amiguitos, nos vemos aquí en la Grupera. ¡Puras Gruperas! Y bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy en nuestro video de preguntas y respuestas para Puras Gruperas. Yo soy Liliana Hurtado, espero se la hayan pasado increíble con estas respuestas un poco locas. Y sí, no olviden seguirme en mis redes sociales como Liliana Hurtado XD en Instagram. Y en TikTok como Liliana Michelle Hurt. Así que vayan para allá a seguirnos y recuerden, nosotros somos Puras Gruperas.